Hay que decir, si bien nosotros estuvimos en misión internacionalista y hasta con la oportunidad adicional de participar en la Operación Victoria, que es la etapa final final, hay que decir que la Operación Carlota encierra casi 16 años, desde el 1975 hasta el regreso de las tropas, el último avión S en la noche del 25 de mayo de 1991. Aquello lo vimos siempre como un tremendo desafío, pero a la vez, y eso es una de las enseñanzas que te quedan para siempre, para toda la vida, tanto en tu labor personal como profesional, que lo vimos como una oportunidad, oportunidad. A la carrera, terminando la especialidad, a la carrera haciendo la preparación elemental en lo que eran los estudios fílmicos de la FARC, y después en el terreno propiamente, asumiendo la obra de redactor, de fotorreportero, en el caso de cada uno de los que tuvimos esa oportunidad, que por año eran tres o cuatro compañeros. Muy interesante toda la vivencia que tuvimos ahí, la comprobación de lo difícil que es una guerra, de momentos felices que de todas maneras te traen de algún modo, y sobre todo cuando uno ve que se va gestando la victoria, y que se trabaja para lograrla, y que finalmente se cumple, y saber que tiene que ser así, que no hay otra alternativa, que donde están en juego cosas tan grandes y tan sagradas, no hay otro lugar que no sea nada, para lograr el tiempo. Todo el honor para las generaciones de cubanos, que participaron en esa gesta, que como bien se dice, es una epopeya de pueblos, de millones, porque habría que sumar a los muchos que estuvieron allá, pero también a los familiares que se quedaron acá en Cuba, y funcionaron como la mejor retaguardia. Desde el momento en punto, que era la motivación primera, para los que estábamos allá, de poder regresar y abrazarlos de nuevo, y celebrar todos el triunfo, con esta epopeya, repito, de millones, que fuimos capaces de brindar con toda la humildad, y con toda la entrega de solidaridad posible, todos los cubanos y cubanas. Gracias.